Vamos en esta noche, el pueblo que quiera alabar al Señor, que me acompañe conmigo con las palmas Y de noche cantaré luz, celebrando su poder, con alegría en el corazón Ven hacia el monte y contemplarás su morada y majestad Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El ojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oiga, nadie lo detendrá El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel Y de noche cantaré luz, celebrando su poder, con alegría en el corazón Ven hacia el monte y contemplarás su morada y majestad, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El poderoso de Israel, el poderoso de Israel El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Exáltate, Señor, exáltate Exáltate, Señor, exáltate Exáltate Y que tus enemigos, sean todos esparcidos Y que tus enemigos, sean todos esparcidos Has triunfado con poder Y los justos se gozan en ti Exáltate, Señor, exáltate Exáltate Exáltate, Señor, exáltate Y que tus enemigos, sean todos esparcidos Has triunfado con poder Y los justos se gozan en ti Levántate en el nombre de Cristo Levántate en el nombre del Señor Toma tu puesto en la batalla Hay una guerra que pelea La tenemos que ganar Levántate en el nombre de Cristo Levántate en el nombre del Señor Toma tu puesto en la batalla Hay una guerra que pelea La tenemos que ganar Levántate Levántate en el nombre del Señor Te amamos Señor Fuerte el aplauso a Jesús Exaltado sea tu nombre Señor Digno eres de Anabah Rey poderoso de Israel Aplausos Aplausos Aplausos